A ver... ¿Qué? Mmm, mmm... ¿Ales Subago? ¿Amistades peligrosas? ¿Alejandro Saz? ¿Ales y Cristina? Ah, claro, porque como tú eres un rockero trasnochado, que prefiere el caos y el desorden, ¿eh? Que no se muere nadie por soltarse un poco la melena, abogada. Lo que pasa es que... Bueno, pues ahora me fijo en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tienes... Unos ojos preciosos. Unos ojos preciosos. También, unitario en este lado conmigo. Es distinto. Joder cómo hubiese cambiado la historia, si estuviésemos juntos, ¿no? Auténticamente me gustaría que ella me dijese la verdad, el problema es que ni siquiera quiere intentarlo con un fracasado que ya ha cumplido los 40 Ya que los dos nos vemos tan mal y que creemos que no estamos a la altura, pues a lo mejor es que estamos hechos el uno para el otro Y también le diría que si cambia de opinión, ya sabe dónde encontrar Y también le diría que si cambia de opinión, ya sabe dónde encontrar